Lo que estaba hablando, flores, tabacos, prendas, el pañuelo y cosas así. Esto es muy, muy, muy típico, pero es lo que les digo, son religiones. No podría decir que es específicamente una religión, porque realmente no sería así. Aquí hay un lugar de venta de cervezas y cosas. Voy a buscar a la Gabriela, que se me ha perdido. Aquí venden, ¿cómo se llama? Cositas. Souvenirs, es la palabra igual. Ah, Gabriela está sentadita ahí. ¿Ven? Souvenirs, ahí hay cantidad de cosas geniales. Sí, Gabriela se sentó. Déjenme enseñarles aquí el menú. Dice Ciudad a tus pies, horario, de lunes a domingo, de 8 a 8, a 8 y media. Está bueno, está bueno. Y bueno, háganle una captura ahí. No sé si pueden hacerlo, si se ve bien o si se ve mal. Dice... Están las carpitas sentadas, me puso Gabriela. Sigo, dice, espérate, espérate. Eso es verdad también. Espérate, 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 espérate. Que yo me quedé bien atrás. Dice... ¿No se ve nada? Ah, espérate. Se ve borroso. Vamos a ver si lo amplío un poquito. Ahí. Se ve mejor ahí. Gabriela. Se ve borroso. Ah, pues me parece que vamos a cerrar el directo entonces. Díganme cómo se ve, si logran leer ahí. Sigo ahí, bueno, cualquier cosa voy a ir para atrás. Vamos a cambiar la cámara para acá. Y ponerme aquí para que ellos no salgan ahí, ¿eh? Para que tengan el fondo este para acá. Ah, Dios, qué aire más rico va a salir yo. Bueno, bueno. Vaya. ¿Te recuperaste? ¿Y aquí hay algo que puedes comer? Nada. ¿Nada? No, ayer no. Ah, ya. Mejor todavía. A ver. Los lejos. Vale. ¿Vas a llegar a estar en este otro pano? Si quieres. Si quieres, no. Como tú quieras. Como te sientas tú. Saludos de Calasparras. En la crua. Ahí dice Calasparras. España. Y saludos a los guayaberos. Hermanos de allá. Saludos y bendiciones. José, saludos. Muchos bendiciones. Dice eso. Eso está en las cacimbas. No, no, no. Estamos en alguien en Cuba, hermano. Dice, hey. Dice, pasa. Ese es Gaby. Los escalones tienen. Ahí está. Eso era una buena idea. Poner un número acá de escalones. Eso sería bonito. Dice Delale. Saludos desde Piedra Blanca. Mucho. Saludos desde Piedra Blanca, hermano. Muchas bendiciones. Dice, estoy en las carpitas sentadas. Aquí está. Fíjate si está lento el chat. Dice, dale. Ahí los santeros hacen cumplimiento de promesas. Ahí, ajá. Ahí en la misma cruz. Es lo que estamos hablando ahorita. Yo digo varias religiones porque no solamente los santeros. Quizás palero, quizás cristiano, no sé. Como es la cruz, todos sabemos el significado que tiene la cruz. Dice, pero ¿de qué se trata? Pero ¿de qué se trata? Explicar más claro. Ángel Moreno, bueno. Más claro, no sé qué más claro puedo explicar. Gracias y bendiciones. Dice, ¿cómo se llama ese lugar? Se llama La Loma de la Cruz, el Canica. Hermano, ¿cómo lo vamos a decir ahora mismo? ¿Cómo se llama el lugar? Es una loma y tiene una cruz. Más claro ni el agua. No, a ver. Es símbolo, vamos a decir, característico de la ciudad de los parques. ¿Ok? Así que seguimos. Dice, de paso, ¿por dónde andamos? Oye, salud y bendiciones, Nico. Salud y bendiciones. Estamos en La Loma de la Cromera. Mira qué linda esa toma ahí, ¿vieron? Ahí está La Loma de la Cruz. Dice, sí se ve, sí se ve. Ah, concho, sí se ve, sí se ve. Dice, poniato frito y salami, 250 pesos. Ah, sí se ve. Dice, ¿dónde queda eso? Queda exactamente en Holguín, Cuba. La Loma de la Cruz, hace menos. Esa es la pencha. Dice, saludos de Dominicana. Juan, compre saludos y bendiciones para ustedes en Dominicana. Ahí dice, Ace of Rage. Saludos, saludos, bendiciones. Dice, uff, el capibara. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante, ya hizo una. Dice, los cristianos sabiendo que nosotros somos los yorubas. Vamos ahí, creo que ni suben. Ah, bueno, no sabría decirte. Porque realmente, a ver, el significado, uff, es que la mesa se mueve. ¿Ven eso? Se mueve la mesa y se mueve el tipo de compra. Trata de estabilizar. ¿De lo que decía? No sé, sería difícil, pero sí, creo que también suben. Porque el significado realmente de la cruz, me parece que, sí, sí deben subir. Lo que no deben hacer es ese tipo de promesas, ¿ok? Pero si deben subir, recordemos que quien sube la cruz es un fraile. Un fraile de la iglesia católica, ¿sabes? Entonces, me imagino que sí. Si deben subir también, no debe haber problema, dice. ¿Cuántos son? El Capibar. Saludos y bendiciones para usted, hermano. Es verdad. Ahí está. Bueno, familia, los que quieran seguir en el directo, lo único que tienen que hacer es pasar por la descripción y ver, ¿cómo se llama? Ver, ahí va a ser un link que es para continuar en el directo. Así que...